Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Jon Jones, el cual está dispuesto a subir de categoría para enfrentar al artista del knockout Francis Ngannou. También hablaremos de la leyenda del boxeo Mike Tyson, quien elogia Conor McGregor. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Jon Jones estaría considerando seriamente la posibilidad de dar el salto al peso completo. Además, lo haría para enfrentar a Francis Ngannou, quien se encuentra en el limbo de la división. Jones ha abarrido la división de los semicompletos durante un par de generaciones, por lo tanto, podría haber llegado el momento de subir de categoría. De hecho, Jones estuvo pendiente del debut de Winseng Preux como peso completo ante Peter Rodwell. Jones admitió haber analizado el desempeño de Saint Preux y dijo que podía visualizarse ahí. Hombre, fue tan raro ver a Saint Preux peleando en el peso completo. Lo hizo parecer mucho más real para mí, especialmente sabiendo que pesó 240 libras. Con un poco más de cardio le hubiera ido bien. Me estaba visualizando a mí mismo en su lugar durante toda esa pelea. Francis aprovechó la oportunidad para preguntarle a Jones qué tan real le había parecido la idea de pelear en el peso completo. Jones respondió con categoría advirtiéndole a Ngannou, que él no es cualquier rival. Me pareció muy real, Francis. Todo ese poder no significa nada cuando tus bombazos son muy lentos. Yo no soy como la mayoría, mi amigo. Ante la reciente costumbre de Jones de borrar sus publicaciones en redes sociales, su representante afirmó que Jones no bromea al pedir la pelea ante Francis Ngannou y aseguró que no borraría nada porque está hablando en serio. Para despejar toda duda, Jones aseguró que aceptaría la pelea con Ngannou en este momento. ¿A quién consideran un striker más rápido y más técnico? ¿Tiego Santos o Francis? Si ustedes piensan que Jones aceptaría esta pelea, están locos. Yo no tengo absolutamente nada más que demostrar en los semicompletos. Me encantaría una gran pelea millonaria en este momento. Solamente envíen el contrato. Déjanos comentarios, ¿Qué opinas de las declaraciones del campeón de peso semicompleto sobre subir de categoría para enfrentar a Francis Ngannou? El legendario Mike Tyson ha estado dando mucho de que hablar con los videos recientes de sus entrenamientos. Esta semana, Mike Tyson tuvo de invitado en su podcast Hot Boxing a Francis Ngannou. Inevitablemente surgió el tema de las peleas interdisciplinarias entre boxeo y MMA. De manera sorprendente, Tyson criticó las opiniones negativas sobre lo mostrado por Conor McGregor ante Floyd McWater. Escuchen, sí fue un espectáculo, pero aquí es donde no lo fue. Él nunca tuvo realmente una pelea de boxeo en su vida. Nunca había boxeado y llegó a 10 rounds con el mejor boxeador de los últimos 100 años. Piensen en eso. Aguantó 10 rounds. Conectó golpes contra el mejor peleador de los últimos 100 años. ¿Acaso no logró algo? Mike continuó sus argumentos en favor de Conor McGregor, señalando incluso que fue el verdadero ganador de la pelea, por lo que logró pese a nunca haber boxeado antes. La gente no se fija, pero piensen en lo que tuvo que enfrentar y miren lo que hizo. Imaginen que un tipo que nunca ha tenido una pelea de boxeo se suba a boxear conmigo. Aguanta 10 rounds. Imaginen que estamos peleando y yo estoy haciendo lo mío. Para McGregor es su primera pelea y duró 10 rounds con el campeón, el mejor campeón de los últimos 50 años. Él es el ganador de la pelea. Debió haber durado uno o dos rounds. Debería haber sido fácil para Floyd, pero tuvo que sudar y pelear con él. Tuvo que pelear con alguien que estaba devolviendo los golpes. Conor McGregor escuchó las declaraciones de Mike Tyson y le dio las gracias. Además parece estar convencido en poder volver a sacar a Floyd McWater de retiro para una revancha, misma que promete ganar. Gracias Mike, y quiero que sepas que para la inevitable revancha con el conocimiento que ahora tengo sobre el estilo de Floyd, además del tutelaje de mi coach de boxeo de la vieja escuela, resolveré el rompecabezas y venceré a Floyd. Prometo mi vida en ello. Es genial verte de regreso. Ayer Mike. Sin embargo, una revancha con McWater tendrá que esperar por ahora. McGregor se comprometió a reclamar el título de peso ligero del UFC este año. Sin embargo, si logra ese objetivo, no habrá escasez de ofertas de boxeo para él. Después de una amplia derrota ante Globerto Excedera en el evento principal del UFC Jacksonville el miércoles, el equipo de Smith se enfrentó a un montón de críticas por parte de los aficionados y medios de comunicación que cuestionaron si su esquina debería haber intervenido para salvar a su luchador. Smith llegó a ser maltratado cada vez más como la pelea avanzaba. Después de la cuarta ronda, Anthony fue escuchado en una transmisión diciéndole a su esquina que se le estaban cayendo los dientes. La pelea terminó al minuto con 4 segundos de la quinta ronda cuando el referee detuvo la pelea luego de otra serie de ataques sin respuesta de Excedera. El jueves, Smith publicó un mensaje en Instagram abordando la controversia junto con una imagen de él y uno de sus hijos. Smith, de 31 años, estaba compitiendo por primera vez desde que derrotó Alexander Gustafsson por su misión en la cuarta ronda en junio del 2019. Ahora, ha perdido dos de sus últimos tres combates. Después de haber perdido una decisión, un alimento al campeón de peso semicompleto, en el UFC 235. El cambio de Edson Barbosa al peso pluma no es una prueba única para ver cómo se siente. Uno de los pesos ligeros mejor clasificados en el UFC durante muchos años ahora quiere perseguir el oro de las 145 libras. Barbosa anunció su decisión de abandonar su clase de peso a finales del 2019 y su debut finalmente se reduciría cuando se enfrente a Diane Aich en el UFC el sábado 16 de mayo en Jacksonville, Florida. Barbosa estuvo brevemente vinculado a una pelea con Josh Emmett que nunca llegó a un buen término, pero no ve mucha diferencia entre Emmett y Aich porque ambos son excelentes atletas. Este niño estaba en el top 15 y viene de un montón de victorias en el UFC, por lo que sería genial probarme contra uno de los mejores, dijo Barbosa en una entrevista. Es duro y no se rinde, así que es un gran luchador y por ende será una gran pelea. Barbosa estuvo a punto de desafiar el trono ligero del UFC después de vencer a Anthony Pettis, Gilbert Melendez y Benel Darius en el 2016 y 2017, pero luego perdió peleas consecutivas contra Javiv Nurmagomedov y Kevin Lee. El sorprendente experto se recuperó con un knockout sobre Dan Hooker, pero fue detenido por Justin Getschy y perdió una decisión controvertida ante Paul Felder el año pasado. La razón principal por la cual Barbosa se está moviendo a las 145 libras es para desafiarse a sí mismo. Además, el camino hacia el cinturón del UFC parece más corto en la división actualmente gobernada por Alexander Volkanovski en comparación a una clase de peso que tiene un rey indiscutible en Nurmagomedov y un titular interino en Getschy. Peleé con casi todos en la categoría de peso ligero y siempre peleé con personas clasificadas detrás de mí, dijo Barbosa. Quería un nuevo desafío. Se estaba volviendo aburrido en el peso ligero seguir luchando contra las personas clasificadas detrás de mí. No subía con una victoria y seguía bajando con una derrota. Se estaba volviendo aburrido. Quería una nueva motivación y eso es lo que me produce cambiar de clase de peso. La preparación para una pelea durante la pandemia no afectó absolutamente nada para Barbosa en términos de entrenamiento. Dice que ya la American Top Team logró asegurar un horario, especialmente para garantizar sesiones de entrenamiento para atletas del UFC que tenían peleas reservadas. Pero, ¿qué hacía reducir 10 libras adicionales por primera vez en su carrera de MMA durante una crisis de salud global? El nativo de Río de Janeiro, de 34 años, dice que se dio cuenta de que la pérdida de peso era factible después de hacer matemáticas y lógicas en su cabeza. Caminó alrededor de las 175 o 180 libras antes de comenzar su campamento de peso ligero, por lo que simplemente cambió su dieta antes de comenzar este campamento con 165 a 170 libras. Es un poco ilógico, pero me siento genial, dijo Barbosa. El peso está bajando y creo que lo haré sin grandes problemas. Es un cambio complicado. Muchas personas aumentaron de peso y decidí bajar, pero me preparé psicológicamente para esto y no tendré muchos problemas para dar el peso. No es una prueba, dijo sobre bajar al peso pluma. Cuando decidí bajar de peso, dije que esta es la división en la que haré mis próximas peleas. Esta es la categoría en la que quiero pelear ahora. Aish, 13-2, como artista marcial mixto profesional y 5 años más joven que brasileño, ingresa al octágono con una racha ganadora de 5 peleas, coronada por una decisión sobre Mircead Vectic. Para Barbosa, 3 victorias contra los oponentes correctos podrían catapultarlo a una oportunidad por el título. Ese es uno de los objetivos que tenía cuando caí, dijo Barbosa. Esta división no está tan atascada porque la gente realmente pelea, especialmente el campeón. La división de las 155 libras está atascada porque la mayoría de las veces el campeón no pelea. Tengo una historia en el UFC y un buen debut y una buena victoria en mi próxima pelea. Probablemente me pondría dentro del top 5 y luego trabajaré para tener mi oportunidad por el cinturón. La campeona de peso baja del UFC, Willy Shang, finalmente salió de un largo periodo de cuarentena en su país natal y ya está planeando su próximo desafío en el octágono. Después de que ella derrotó a Joana Gedrecic en una de las peleas más grandes de todos los tiempos en marzo, Shang quedó atrapada en los Estados Unidos debido a la pandemia en curso. Cuando finalmente regresó a China, se vio obligada a soportar un periodo de aislamiento de dos semanas como medida de precaución. Pero por fin puede volver a su vida normal en su país de origen. Es comprensible que esté encantada con eso y está extremadamente agradecida por la amabilidad de los profesionales de la salud que encontró en las últimas semanas. Todas las personas con las que contacté fueron muy amables, al igual que los miembros de la familia, dijo Shang en una conferencia telefónica. Cuando me bajé del avión, el personal dijo amablemente, bienvenida a casa. Fue una escena que me conmovió e incluso me hizo sentir ganas de llorar. Ahora, incluso cuando estoy corriendo afuera, también he sido reconocida. Me siento muy bien con esto. Me alegra ver que más y más personas me conocen y conocen este gran deporte y quiero ver un buen desarrollo de las MMA en China. Shang dice que está feliz de tener una victoria sobre Gedrecic y que considera que la guerra de cinco asaltos es una verdadera experiencia de aprendizaje. Johanna es muy fuerte y siempre ha sido mi enemiga imaginaria. Fue como un sueño hecho realidad después de golpearla, pero realmente siento que no peleé bien. El sentimiento más profundo es que mi mente estaba en blanco en las primeras tres rondas, por lo que tardé en responder a sus golpes. Prestaré más atención en el futuro y aprenderé a adaptarme rápidamente. La experiencia me mostró que necesito ser mentalmente más fuerte y tener más confianza en mi lado físico. Aunque generalmente entreno durante diez rondas, pelear en una arena nunca es lo mismo que entrenar. Antes de la pelea, muchas personas temían que me cansara físicamente, pero logré atravesar cinco rondas en el octágono. A partir de aquí, Shang se enfoca en continuar defendiendo su cinturón de peso baja del UFC, pero también está ansiosa por pasar al peso mosca para desafiar a Valentina Shevchenko por un segundo título. Quiero seguir siendo la campeona indiscutible de peso paja. Si es posible, también quiero subir un peso para enfrentarme con la campeona Valentina Shevchenko. Déjanos comentarios quién debería ser la próxima oponente para Willy Shang. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.